Reclamo y ahí seguramente va a haber ese alien, alguien va a este... Alguien la va a atender, ¿no? Pero no, 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 deja mal. ¿Qué pasa? ¿Qué han comido ayer? ¿Ah? En esta guerra, ¿qué han comido? Ahora vamos a ir con Katia y con Juana, porque hace rato se vienen lanzando sus cositas, usted sabe, pero las cosas ayer como que llegaron a su límite. ¿Qué sucedió? Les contamos. Los enfrentamientos, señoras y las conductoras, Johanna San Miguel y Katia Palma siguen a la orden del día. Esta vez fue por un reclamo de Mari Iribarren y es que ambas terminaron enfrentadas. Johanna mandó a callar a Katia. Sí, es que bien difíciles las preguntas, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Para tener una oportunidad? Por supuesto. ¿Te brindó el tribunal? Por supuesto, mi señor. Esas preguntas también de primaria. Sí, están malos. Vamos más. Cualquier queja que tenga mi querida Katia Palma, naces al tribunal, porque yo le pongo las preguntas. El tema, chatita, es que cuando las preguntas fáciles le tocan a ellos, ahí sí, sonrientes, celebran. Yo le hago las preguntas más. Uy, se acomodaron para nosotros. Hace rato, Piero se hubiera ido. Celebran como si hubieran respondido a qué temperatura está el sol. Piero, Piero está respondiendo increíble. ¿Qué, chicos, chicos, Patricio, Patricio, permíteme? Está bien, no esté de mal humor. Se alegren cuando ganen y cuando pierdan. Patricio, permíteme aclarar algo para el público y que no se confunda. Por favor, las preguntas son continuas, son del uno al mil. La pregunta que tengo yo y la pregunta que tenemos, Renzo, son las mismas. Quienes se quedan ahí, continúan en la siguiente ronda. Por tanto, señorita Palma, cierre la boca. Katia no se quedó tranquila y enseguida respondió. ¿Es un reclamo? Con usted no tengo nada que hablar. La actriz cómica justificó su intervención durante el juego Terapia de Preguntas. Es que se mete en todo, ¿no? Qué pesada que si quieres hacer un reclamo o algo que marque asterisco, 555, no nos interesa tu reclamo y ahí seguramente va a haber alguien, alguien la va a atender, ¿no? Pero no deja avanzar, o sea, sigue... Siempre es así, pero nos gusta, ¿no? Es parte del programa, es competencia. Entonces ella cree como, yo tomo toda la broma, piensa que hago chistes, pero no. De verdad que no nos importa nada. Entonces si quieres hacer una queja, que marca este disco, 555, no nos interesa. Y ahí queda su reclamo, ¿no? A ver quién le contesta, a ver quién le hace caso. Ahora, están arriba ellos, pero no sé, he visto que Mario se los ha llevado a todos en... No, Mario es una máquina, ¿no? Increíble, ¿no? En respuestas rápidas, mentales, él es con Zahid, ¿no? Ahí se dan los dos, cosa que me encanta. Aparte está buenísimo para que los chicos también en colegio estén más mojas, más despiertos, ¿no? Y, bueno, adultos como nosotros que también, ¿no? Te dicen, ¿qué año descubrió América Colón? Te quedas... Sí o no, ya, claro. Sí, entonces los chicos son unos capos en eso. Guerreros y combatientes se enfrentaron en el juego Terapia de Preguntas. Los combatientes fueron eliminados uno a uno y solo quedó Mario Iribarren. El combatiente fue superando a los guerreros. Mario celebró con la mascota y Patricio y los guerreros lo tomaron a mal. ¿En qué país se encuentra la pirámide de Keops? En Egipto. Correcto, ¿cuál es el masculino de vaca? Toro. Correcto, ¿cuál es el antónimo de sumar? Restar. Correcto, ¿cuál es la capital del departamento de Pasco? Cerro de Pasco. Correcto, ¿cuál es la palabra paz? ¿Es un género masculino o femenino? ¡Fan venido! ¡Correcto, vamos! A ver, ¿por qué no se quejan de su pregunta? ¿Y por qué celebran? ¿Por qué celebran? ¡Ratito! ¡Ratito! ¡23 respuestas correctas! ¡Patientes! Dios, Dios. ¡27 respuestas correctas! ¡Mira cómo se pico ahí! ¡Mira cómo se pico ahí! ¡Ahora está la diferencia! ¡Miero, gracias! ¡Ahora está la diferencia! ¡Pero por qué no se quejan de las preguntas! ¡No entiendo, Mario! ¡Pasa lo que dices! ¿Por qué celebras? ¡Mario, ¿por qué ahora no te quejas? Creo que no entienden lo que es sátira y sarcafón, ¿no? Es una sátira lo que han hecho seis. ¿Por qué? O sea, no podemos celebrar porque lo hicimos bien. ¡Oh, sí, sí, sí! Entonces, ¿por qué criticas y ahora tú haces lo mismo? Te estoy explicando que es una sátira, una burla. Pero, Mario, la vez pasada ustedes también celebraron cuando les tocaron así fácil. Está bien. Cuando ganes celebran, cuando pierdes. Tranquilo, nada más. Tranquilo, está bien. Mario volvió a vencer a los guerreros por el doble de respuestas correctas. Rose tuvo que salir del juego. ¿En qué documento están inscritos los derechos y deberes de los peruanos? En la Constitución del Perú. Correcto. Si Andrés tiene cuatro años y su hermana tiene el cuádruple de su edad, ¿cuántos años tiene el hermano de Andrés? 16. Correcto. ¿Cómo se inscribe el número romano? El número 380. En esta ronda, los guerreros, 11 respuestas correctas. Los combatientes, 22 respuestas correctas. ¡Vamos, Torito! ¿Quién se retira, Ivánita? Es insoportable de la rocha. Gracias, Rose. ¡Cuidado, guerreros! El turno fue para los guerreros, Patricio y Zahid. ¿Cuál es el nave nacional de Chile? El cóndor. Con Dorandino, ¿cuál es el sangue lo químico del níquel? El I. Mario no se detuvo y acabó sacando de la competencia a Patricio. Los guerreros, 15 respuestas correctas. Los combatientes. 17 respuestas correctas. ¡Muero! Contra todo pronóstico, Mario Iribarren logró ganar este juego para los combatientes. En la luna, ¿cuáles son las sillas del Instituto Nacional de Estadística y de Informática? ¡Iri! ¡Correcto! ¡Entro! ¡Vamos ahí! ¡Sí, entro, sí, entro! ¡Sí, entro! ¡En esta ronda! ¡No, guerreros! ¡12 respuestas correctas! ¡Y Mario cuánto! Los combatientes. ¡Y Mario cuánto! ¡15 respuestas correctas! ¡Muero! 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 O sea, él no entendía que yo me estaba burlando de ellos. Igual yo me estaba burlando de ellos de Picón también, ¿no? Ya cuando vi que habían respondido 20 y pico preguntas, asumí que había perdido y me iba a ir Picón porque le habían tocado 25 preguntas muy fáciles, ¿no? Entonces quise meterle un poquito de Picante nada más. Pero luego tuve la suerte de responder incluso más que ellos y bajarme a los cuatro y ya me fui contento. Ya no me fui renego.